Bienvenido una vez más a este tu espacio, a este tu canal Tarot Lunático. Hoy lunes 21 de diciembre del año 2020. El motivo de este video mi querido acuario es llevar a cabo una lectura general de exparejas para esta cuarta semana del mes de diciembre con la finalidad de que tengas conocimiento de primera mano de aquellos acontecimientos, de aquellos eventos a los cuales te podrías enfrentar durante esta semana de diciembre. Y bueno, para hacerte llegar este mensaje te voy a contar un poco la dinámica que vamos a seguir en esta ocasión. Primero que nada te presento el mazo de cartas que utilizaremos, que en esta ocasión es el Tarot de los Vampiros. El cual seleccioné porque esta criatura mitológica pues se caracteriza justamente por esa devoción, por ese vínculo tan fuerte que tiene con su pareja y pues que considero muy oportuno para este tipo de tiradas. Respecto a la tirada que te propongo para hacerte llegar este mensaje, pues es la Cruz del Destino. La Cruz del Destino se compone de cinco cartas, cada una de ellas con un mensaje muy importante que hacerte llegar para esta semana. Y de igual forma pues analizamos la interacción de todas y cada una de las cartas en su conjunto con la finalidad de que tengas el panorama más amplio mi querido acuario. Y bueno, sin más preámbulo conozcamos esta primera carta. Bien, pues abres con una carta muy positiva mi querido acuario, que es el 7, el 7 de copas. El 7 de copas tiene pues varios mensajes, voy a empezar por el menos positivo si quieres verlo así. Y es el que habla justamente de las emociones, de los sentimientos que estarán a flor de piel durante esta semana. De diciembre, mira de por sí, diciembre quizás ya te lo he dicho en alguna otra tirada del mes. Se caracteriza por las fuertes emociones, por los fuertes sentimientos que están a flor de piel durante esta semana, durante este mes más bien. Pero específicamente estas dos últimas semanas, por las fiestas, por las celebraciones, se caracterizan justamente por tener los sentimientos y las emociones a flor de piel. Entonces hay que tener especial cuidado en ese sentido porque si bien puede empezar todo como una emoción, como un sentimiento positivo, la verdad es que cuando volteamos al pasado es difícil controlar los recuerdos que se acercan a nosotros. Entonces en ese sentido pues hay que tener cuidado con que te lleguen a dominar las emociones y los sentimientos. También esta es una semana que está muy marcada por la posibilidad, por la oportunidad de que se resuelvan pues malos entendidos del pasado. Entonces en ese sentido pues me parece muy propicia esta semana para hacerle frente a viejos malos entendidos. Ya sea que lo hables directamente con tu persona especial o que se te presente la oportunidad para aclarar esos malos entendidos. O también habla de la posibilidad indirecta, o sea de que tu persona especial se llegara a dar cuenta de que las cosas no ocurrieron como él habría pensado, como él habría creído y pues darse la oportunidad de pues de entender mejor qué fue lo que pasó. Por otro lado también esta es una carta que me habla de las posibilidades, de las posibilidades que se abren frente a ti, de que es una semana muy propicia, muy oportuna para tomar decisiones respecto a cambios en pues en la estrategia que has venido implementando para recuperar a tu personita especial. También me habla de la posibilidad de cambiar pues lo que no te gusta en ti, de puede ser cambios de pues de alguna actitud, de alguna forma de ser, o también puede ser incluso hasta un cambio de algún cambio físico, alguna transformación que quieras llevar a cabo. La cuestión es que se abren frente a ti los caminos, las oportunidades, las posibilidades de pues de empezar de nuevo, de empezar con nuevos bríos esta lucha por recuperar a tu persona especial, pero te hace una advertencia en este sentido. Y es que se abren los caminos ante ti y que es una buena oportunidad para cambiar, pero que debes evitar en la medida de lo posible, perderte en los hubiera, perderte en los podría. ¿A qué me refiero? A perderte en situaciones como ¿qué hubiera pasado si? Si hubiera hecho esto, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho esto otro? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera buscado mi persona especial? Si yo hubiera, no hubiera cometido tal error. O sea, todo eso es momento de dejarlo de lado. Todo eso es momento de apartarlo de tu vida porque lejos de favorecerte podría hacerte pues daño y hacer que en vez de tomar una decisión, pues te perdieras en los hubiera. Entonces, pues mucho cuidado por ahí mi querido Acuario. Vamos a ver esta segunda carta. Esta segunda carta, por su parte, es el Diablo. Y me habla específicamente de la forma en la cual tu personita especial enfrentará esta semana. Y la carta que aparece me habla específicamente de que la mente de tu persona especial va a estar en el plano, en la necesidad de tipo pasional, en la necesidad de tipo erótica o sexual, a todo lo que da realmente. Eso va a dominar, ese aspecto va a dominar esta semana para tu persona especial. Va a desear estar contigo. Va a desear compartir encuentros de este tipo. Y, pues, se caracteriza también porque puede, pueden darse la presencia de, pues, de contactos, de acercamientos con esa finalidad, con la finalidad de tipo pasional. Y, bueno, que tú debes de, en el caso de que te lo proponga tu persona especial, sostener este tipo de encuentros, pues, tú tienes que saber qué tanto beneficia o no este tipo de encuentros. Hasta ahorita no ha aparecido nada que contraindique, o sea, que te dijera que no aceptes este tipo de encuentros en la medida en la cual vayan, pues, conforme a tu estrategia. Hasta ahorita no ha aparecido ninguna carta que me haga decirte que tengas cuidado. Pero sí es muy importante que siempre encamines este tipo de decisiones a, pues, a la estrategia que has venido implementando para recuperar a tu persona especial. Porque no olvides que las emociones, que los sentimientos están a flor de piel. Entonces, hay que irnos con, pues, con pies de plomo, con mucha cautela. Porque también esta carta del diablo lo que me dice es que la mente de tu persona especial, pues, va a estar marcada por los celos. Por la posibilidad de que tú tuvieras alguna relación, algún encuentro de este tipo con alguna otra persona que te estuviera rondando por ahí. Y eso, pues, le causa celos, le causa enojo, le causa incertidumbre. Y es un sentimiento que sí parece que va a estar muy presente durante esta semana de diciembre. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido para que no termine en algún malentendido. Bien, esta tercera carta, por su parte, me habla específicamente de, pues, cómo se caracterizará esta semana para ti, cómo la enfrentarás. Y la carta que aparece es el as de bastos. El as de bastos es una carta que me habla de la autoridad, de la fuerza, del poder que se recupera en tu vida. Porque en semanas anteriores, en esta época anterior, has venido sintiendo o habías venido sintiendo que perdías el poder, que perdías el control sobre lo que te pasaba. Y podías incluso llegarte a sentir como una hoja que arrastraba el viento. Es decir, cómo que tus decisiones, tu esfuerzo, por más que lo realizabas, no veías que impactara de forma significativa, pues, tu vida o tu destino. Pero eso, déjame decirte que va a empezar a cambiar y yo aquí te veo empoderado, empoderada, te veo haciéndole frente a las circunstancias, al destino y, pues, logrando imponer tu voluntad ante los desafíos que se te podrán, que se te pueden presentar durante esta semana. Entonces, esta es la carta de la autoridad y esta es la carta de tomar decisiones. Es una carta que me habla de no posponer. En muchas ocasiones, cuando creemos que, pues, alguna decisión es difícil, que alguna decisión es complicada, pues, tratamos de posponerla, de llevarla, pues, hasta el último momento para tomar esa decisión. Esta es una carta que te invita a no posponer decisiones importantes en tu vida, a tomarlas, porque, pues, a medida en la cual tú tomes el control de las circunstancias del destino, créeme que eso va a ser muy favorable, porque te podrás dar cuenta de que el basto que aparece protagonizando la tirada se encuentra rodeado de rosas. Y esas rosas lo que representan son los resultados que, pues, que llegan a tu vida derivados de esas decisiones, de ese poder que impones sobre las circunstancias, sobre el destino. Y bueno, vamos a ver la carta del centro. La carta del centro es realmente muy importante porque me habla de los obstáculos a los cuales te podrías enfrentar durante esta semana de diciembre y la carta que aparece es el as de espadas. El as de espadas es una carta que me habla, pues, mira, me habla de la posibilidad de ciertos conflictos, de ciertos problemas que se te pueden llegar a presentar durante esta semana. Que, mira, no hay también nada de que preocuparnos porque el as de espadas, pues, es una carta, pues, de baja numerología, es decir, aparece en el uno. Y esto habla de problemas que empiezan, de problemas que si lo sabes enfrentar, como nos dice el as de bastos, pues, por ahí quedan y no trascienden a mayores. Pero sí habla de la posibilidad de, pues, mira, de ciertas dificultades, de ciertos conflictos por ahí al momento de, pues, de acercarse a tu persona especial. Y en ese sentido, pues, hay que tener cuidado porque recuerda que esta semana, pues, uno van a estar a flor de piel las emociones, los sentimientos, incluso los celos. Pues, ya nos advertía por ahí de eso la carta del diablo. Por otro lado, también, esta es una semana en la cual se, pues, es propicia para que se aclaren malos entendidos del pasado. Y lo que menos queremos es que si se aclaran malos entendidos del pasado, y ya eso sería como un avance significativo, ahora se creen nuevos malos entendidos que puedan llegar a retrasar tu, pues, tu contacto, tu acercamiento con tu persona especial. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido con las habladurías, con los chismes, con los inventos de las personas que pueden llegar a constituir un obstáculo, pues, en el corto plazo. Pero en el largo plazo, la verdad es que esta espada se encuentra rodeada por rosas doradas. Eso lo que representa es cómo tú te impones frente a las adversidades, frente a las complicaciones que se te puedan presentar. Entonces, si bien esta semana va a estar marcada por algún conflicto, por alguna desaveniencia, la verdad es que en el largo plazo tú saldrás vencedora de cualquiera de estas, pues, complicaciones que se te puedan presentar, mi querido acuario. Entonces, pues, hay que tener eso en cuenta. Y, bueno, conozcamos la, pues, la culminación de esta tirada. Y la carta que encontramos es el 3 de espadas. Perdón, el 3 de copas. El 3 de copas es una carta muy propicia. Es una carta que me habla de la importancia de no aislarte, de no sentirte solo durante esta semana, durante esta fiesta de Navidad que se aproxima, porque, pues, mira, tú dirás, ¿qué tiene que ver esto específicamente con mi relación de expareja? Pero, pues, tiene mucho que ver, porque esta carta me habla del cambio de perspectiva, que en muchas ocasiones cambia o se transforma conforme tenemos contacto con otras personas, conforme cambiamos de panorama, conforme nos da el aire, por así decirlo, ¿no? O sea, mientras cambiamos esa forma de estar viendo una y otra y otra vez el pasado. Y, por el contrario, lo que debemos hacer es, pues, convivir con amigos, con familia, que nos pueda dar algún consejo, que nos pueda dar un cambio de perspectiva. O que simplemente nos podamos distraer para lograr, pues, enfrentar la situación con diferente cara, con diferente perspectiva. Yo sé que en este momento, pues, es difícil reunirnos, pero, pues, siempre está el mensajito, siempre está el correo, una videoconferencia. O sea, todos estos métodos que nos permiten no sentirnos solos, no sentirnos aislados. Entonces, hay que tener en cuenta eso, no descuidar las amistades, no descuidar las personas que se preocupan por nosotros, porque nos puede ser también de utilidad esto para cambiar de perspectiva o para recibir cierta información respecto a tu personita especial. Y bueno, Acuario, en general una tirada muy positiva, una tirada que me habla de que las emociones van a estar dominando esta semana de diciembre y de la importancia de seguir luchando por recuperar a tu persona especial, aún con cualquier adversidad que se pudiera llegar a presentar durante esta semana. Y ese es el mensaje que tenía preparado para ti el tarot en esta ocasión. Y antes de que te vayas, déjame pedirte de favor que si te gustó este video, si te gusta el contenido que estamos generando, no dudes en suscribirte al canal y en regalarle un like a este video. No sabes cómo me ayudas a crecer de esta forma. Si conoces a alguna persona que crees que pueda hacerle de utilidad esta tirada, no dudes en compartirla y recordarte que estoy realizando lecturas personalizadas, por lo que si estás interesada o interesado en recibir información al respecto, pues no dudes en ponerte en contacto conmigo al correo que aparece en la descripción de este video y yo con gusto te haré llegar la información que requieras. Y recordarte que estoy realizando un sorteo, un sorteo por estas fechas de diciembre para obtener como premio una lectura personalizada completamente gratis. Las bases para participar se encuentran en los videos que hemos estado subiendo durante esta semana. Así que no pierdas la oportunidad de participar. Y pues no me queda más que agradecerte el que me hayas dado la oportunidad de hacerte llegar este mensaje que tenía preparado para ti el tarot en esta ocasión. Y recordarte que de poetas y lunáticos, todos tenemos un poco. Muchas gracias.